Préstame tu pene, Carlos, tu brazo. ¡Ay, ay, ay! Yo dije, ya. Este es para órganos sexuales masculinos. Yo sé que a primera vista dices, ¿cómo para órganos sexuales masculinos? El pene representado por el brazo. Voy a encender. ¿Y qué brazote, Charlie? Ay, sí está muy parejo. Esto vibra, mira. Vean nomás. Vean, camina solo. Oye, pero a ver, cuéntame cómo se usa, porque no me imagino en lo absoluto. Ahorita verás, es un vibrador para pene. Sí, estas dos lengüetitas tienen toda la flexibilidad y se coloca desde la base. Digamos que aquí está tu pelvis, aquí están tus testículos. Aquí están tus testículos, aquí está tu pubis, toda esta es tu zona pélvica. Entonces se coloca y se va dando un masaje de arriba hacia abajo. O sea, lo abraza. Lo abraza y lo puedes ir girando, etc. Y lo que permite la vibración es que vayas descubriendo cuáles son los anillos o porciones del pene que son más satisfactorios para ti o más sensibles. Anatómicamente hablando, el glande, por lo general, es más sensible. Exactamente. Que el resto del cuerpo... No, bueno, es que hasta la piel cambia. O sea, sí es mucho más sensible.